Inventada hace más de dos siglos, la bicicleta es en muchos países del mundo un medio de transporte accesible, económico, saludable y ecológico. Con un uso cada vez más habitual, ha adquirido una presencia importante en la Ciudad de México, donde pese a la renuencia de los automovilistas, se está llevando a cabo un proceso de mejorar la vialidad y cuidar al medio ambiente. Diseñada por el mexicano Diego Cárdenas, Bamboo Cycle es una marca de bicicletas que a simple vista es igual a las demás. Sin embargo, sus diseños tienen un distintivo, el uso de bambú como materia prima. Todos sus componentes son completamente mexicanos, ya que el bambú es traído de algunos estados del sur del país y la finalidad es hacer un producto casi totalmente ecológico. Su proceso de elaboración no es simple. La materia prima pasa por un periodo de tres meses de secado y después de algunos procesos que incluyen pruebas de dureza, el bambú es unido mediante fibra de carbono para elaborar un cuadro resistente similar a los de metal, pero más ligero. Una vez armada por completo, la bicicleta recibe un último retoque y está lista para rodar por cualquier tipo de suelo. Al igual que cualquier otra bicicleta del mercado, la Bamboo Cycle necesita de cuidados sencillos y económicos y, según su creador, también posee cualidades superiores a una bici convencional. Los cuidados específicos son importantes, básicamente como cualquier cosa de madera tienen que tener una protección del medio, justo para que ni el agua ni el sol lo empiecen a degradar. Ese es un aceite de muebles, un aceite de madera, una vez al mes es suficiente. La duración pues es siempre y cuando le des este mantenimiento, no la dejes abandonada en el sol por temporadas largas. Y la ventaja yo más importante en la parte funcional es la absorción de la vibración. El bambú como material absorbe hasta cuatro veces más vibraciones que si lo pasaras con una bicicleta de fibra de carbono, ¿no? Full fibra de carbono. La Bamboo Cycle puede soportar un peso de hasta 130 kilos y cuenta con modelos de montaña, carreras e infantiles. Buscando hacer conciencia ecológica y combatir el sedentarismo en la sociedad mexicana, este peculiar modelo de bicicleta puede ser una alternativa llamativa y novedosa. De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente, solo el 5% de la población capitalina utiliza la bicicleta como medio de transporte, un porcentaje bajísimo comparado con los casi seis millones de autos que circulan por la ciudad diariamente. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.